¡Suscríbete al canal! Los jugadores saben que están a un solo paso de la final y ambos conjuntos se prepararon para llegar de la mejor manera a este choque. No me quedan dudas de que vamos a ver un encuentro vibrante, apasionante y realmente electrizante. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Señoras, señores, con ustedes el himno nacional de Croacia. Se meriza la piel cuando escucho el himno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras, señores Por allí abajo se acomodan todos El partido está por comenzar Argentina Frente a Croacia Montiel Terrible balón Tremendo corte Impecable, era peligroso Brozovic, recupera la pelota Es un pase que rompe la defensa Buscan entrar por afuera con ese pelotazo Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor Ahí córner Messi se hace cargo del lanzamiento Todavía no terminamos de acomodarnos Y ya tenemos un tiro de esquina Ah, pero mirá que lindo lo que hizo Espero que viva el fútbol Recibe en zona peligrosa La juega bien hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase Pudo ser una linda posibilidad de peligro Sobre el arco, Rivai Sí, estuvo muy bien pensado Faltó presión Messi, 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 Messi ¡Gol, gol, 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 gol! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Y ARGENTINA! A lo solo que quedó, termina pagando carísimo el terror defensivo al equipo. Sabiendo cómo le pega, de ganarles pasos es un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo terminan lamentando. Argentina logró abrir el marcador en este partido tan importante. Meter el primer gol en el primer partido te motiva todavía más. Así que es una excelente manera de arrancar. ¡La juega profunda! ¡Aizaque lateral! ¡Di María! ¡Di Bala! ¡Gran Paz a través de la defensa! ¡Va al centro! ¡Van despejando el 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 centro! Mete el cuerpo, traba y gana. ¡Se queda con la pelota! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Van despejando el centro! ¡Van despejando el centro! abierto, amigos del fútbol. Un buen primer tiempo, jugaron mejor, se pusieron en ventaja. Es cierto que la diferencia es así, mínima, pero no deja de ser importante. Argentina finaliza la primera parte con un 1 a 0 bastante ajustado. Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido los primeros 45 minutos. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Argentina tiene prohibido relajarse. Necesita mantener la concentración y cuidarse en el fútbol. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Nadie esperaba tanta precisión de tan lejos, pero qué cerca estuvo ese remate. Tagliafico. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Atención, señores, señores, amigos del fútbol. Es falta. Es falta. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura el partido sería una tontería. ¡Pero qué hermoso cabezazo! Fue un buen intento, pero no alcanzó. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Pero qué hermoso cabezazo! La saca fuerte hacia arriba. ¡Kovacic! Ahí va, puede tirar. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Sí, gol! ¡Gol! Metió el gol clave del empate. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero Apareció en el lugar justo en el momento indicado Y fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase y se la dio al pie Golazo Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego Martínez entró para dar una inyección de velocidad al ataque Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar Sigue el partido El marcador igualado Te dije Rodo Que podían empatar en cualquier momento Aquí lo demostraron ¡Ahí está el arquero! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar Número 15 ¡Número 21! ¡Número 21! La tira larga cerca del área Abre la defensa con un pase entre líneas La aguantará ¡Impresionante disparo! Muy sólido el arquero Le pegó Se fue muy arriba del arco No era una pelota fácil de controlar Pero lo hizo muy bien Lástima que después la mandó a cualquier parte Manda la pelota hacia adelante Martínez corta el pase y tranquiliza Busca al delantero A ver si lo encuentra Madrich Con el partido empatado y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota No puede hacer pie Tiro libre por esa dura falta Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Marilla Tiro libre amigos del fútbol Está lindo para darle directo ¿No? ¡Messi! 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 Tagliafico Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Va dominando la salida Martínez. Va fuerte abajo, sin falta. Impecable la recuperación. Gran pase a través de la defensa. Quedó solo frente al arquero. 5, 4, 3, 2, 1. El 1, el 1, el 1. Salvada monumental del arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar. El silbato del juez decide que se terminan los 90 minutos. Nos vamos al tiempo extra. Los dos equipos buscaron lastimarse de manera constante, con sus aciertos, con sus errores. Por eso, a pesar del empate, fue un partido alegre, vistoso. El partido termina empatado. Amigos del fútbol, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos al alargue. La orden del árbitro. Y ya se está jugando el alargue. Veremos si las piernas y las cabezas le responden ahora. Beresic. Pelota hacia arriba. Tagliafico. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Messi, y el balón. Pasa Lich. La tira lejos de su campo. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota, ya tiene un hombre permanentemente encima. Hacen bien en cortarlo ahí. Ante estos delanteros no te podés confiar. Con el mínimo espacio te liquidan. Es un pase que rompe la defensa. Correa. Allí la recibe. Qué buena pelota, amigo. Ahí está el cabezazo. Y de esta manera concluye esta primera parte del alargue. Uno siempre termina lamentando la falta de concreción. Pero esa situación tan clara, por favor. Increíble lo que se perdieron. Todavía duele más, claro. El partido sigue igualado. Y los jugadores ya empiezan a evidenciar el cansancio. El resto físico empieza a tener un papel preponderante. Acómodense, amigos del fútbol. Que el partido ya se reanudó. Amigos del fútbol. A ver cuál de los dos equipos ríe último. Martínez. La juega hacia atrás. Le pegó nada más. Gol, 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 gol. Golazo, golazo, golazo. Gol. Gol, 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 gol. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. Un gol sencillamente espectacular. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Está ganando por la mínima diferencia. Llegaron hasta aquí gracias a la fe ciega que se tienen. Nunca dejan de pelear. Se la saca de encima. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Esto es saque de banda. Martínez. A ver quién va. Recibe el pase en el área. Martínez. Golazo, 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 golazo. Golazo. Enorme definición. ¡Viva el fútbol! Sabe una cosa, Diego. Tengo la sensación que este puede ser el gol definitivo. Es verdad, marcó el gol. No vamos a retarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Tienen el triunfo. El árbitro, mira el reloj, que marca el reloj, que es el final del partido. Se ha terminado. El equipo ha hecho un esfuerzo notable. Jugó con inteligencia, con temperamento y con el corazón. Y ahí tienen la recompensa. Son los finalistas de la Copa. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? ¿Cuánto vale este triunfo? Era una parada bravísima y la superaron con jerarquía. El sueño de la Copa está ahí, cada vez más cerca. Se ganaron un lugar en la final. Muy bien, llegamos al final. Nos vamos. Diego La Torre. ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches. ¡Gracias!